Diputados del Congreso de Guerrero exhortaron al Gobernador del Estado con el fin de crear un programa que preserve el río Papagayo y hacer de este un centro turístico del puerto de Acapulco. El diputado local Rodolfo Escobar Ávila manifestó que con este programa de prevención y promoción del río Papagayo contribuiría a traer mayores turistas a este destino de playa y con ello favorecer a una mejor derrama económica para el puerto de Acapulco. Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Turismo para su trámite legislativo.